Primero, decir que no nos sorprende lo que nos vinieron a denunciar hoy, dado que existe una historia de abusos de parte de las centrales, que están en río arriba del Tinguiririca, donde permanentemente ellos han hecho acumulaciones de agua y donde lamentablemente esa acumulación no les corresponde, porque ellos solo tienen un uso de pasada. Así dicen sus derechos, tienen que devolver el agua como corresponde, en el flujo, en la cantidad y en el momento que corresponde, así lo plantea de mal código. Sin embargo, ellos han llevado hoy día a la Corte de Apelaciones de Rancagua y esperamos que los oficios que van a realizar la organización de regantes puedan ir a la Suprema y nuevamente restablecer los derechos que les corresponden a los agricultores. Así que yo espero que esto ocurra, pero además que el gobierno envíe una sumorgencia o discusión inmediata al proyecto que está en el Senado, que nosotros lo revisamos rápidamente aquí en el año 2012, para precisamente poder tener todas las herramientas, no solo de fiscalización, sino también de sanción a estas centrales que abusan de los agricultores que sí tienen los derechos y además tienen una producción de hace cientos de años en el Valle de Colchá.